Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Bueno, buenos días para todos, muchísimas gracias por que están aquí, e incito para conocer todo lo que fue esta actividad, esta semana quirúrgica aquí en nuestro hospital de María Auxiliadora. Estamos muy contentos, muy muy felices por los resultados que se vieron, incluso hoy estuvieron otra vez en quirófano, esta mañana. Así que muchas gracias a los doctores, a la instrumentadora, al doctor, al doctor. La señorita es Claudia Castro, ella es la secretaria del director del hospital, que estuvo en todo, en el gerenciamiento de todo lo que fue la movilización aquí dentro del hospital. Muchísimas gracias Claudia también por tu trabajo. El doctor es cirujano plástico, Pablo Ramírez. El doctor Juan Duersen, cirujano plástico también. La doctora Gloria Duersen, que es pediatra. La licenciada Gloria es la instrumentadora quirúrgica. Y el doctor César, que estuvo también acompañando a este equipo. Creo que va a ser el próximo que se va a Alemania para traer los conocimientos desde allá, porque estuvo en todas las cirugías, las más complejas y las más simples también, acompañando a este formidable equipo. El doctor, el jefe de esta delegación ya viajó esta mañana con su esposa, ambos cirujanos plásticos, el doctor Exner y la doctora Exner, cirujanos plásticos que tuvieron que viajar ya esta mañana, porque ya tenían su horario de vuelo para hoy. Así que por esas circunstancias no nos acompañó hasta este momento. Así que les dejo a ustedes para que hagan las consultas que necesitaran. ¿Cantidad de pacientes que fueron operados? Nosotros llegamos a operarse 58, hoy con 59 pacientes con el paciente de hoy. El número se da más bien, el éxito de esta campaña se debe principalmente a la complejidad que tuvimos en estos casos, ¿verdad? Tuvimos pacientes verdaderamente que vinieron de muchos lugares, distantes también de acá, con cirugías que tardan 4 o 5 horas, con un equipo que se anima uno a operar justamente cuando está con un equipo tan grande, multidisciplinario, como decimos nosotros, ¿verdad? Con buenos anestesiólogos, buenas máquinas, buenos instrumentales, que uno no encuentra siempre en todos los lugares. Ni nosotros a veces en nuestros consultorios, en nuestros hospitales, no nos animamos a hacer cosas que hicimos hacer acá en María Auxiliadora, por el equipo profesional de mucha experiencia que tuvimos en esta jornada. Por eso que el número en sí siempre parece pequeño, el tema es que hay que ver qué tipo de pacientes uno ve, y la verdad que eran pacientes muy necesitados. ¿Por ejemplo, algunas patologías, doctor? Por ejemplo, tumor parotidio, ¿verdad? Donde hay una dificultad de lesionar el nervio facial, y el paciente puede quedar con una parálisis facial, un hemangioma de la cara, después labio leporino en una criatura de... Tres años, tres años. Tres años por primero. Desde tres meses hasta quince años, el mayor, veintiuno, resirugías. El labio leporino se va haciendo en las diferentes etapas de la vida, son varias cirugías generalmente, entonces tocaron desde las últimas cirugías, en el caso de los pacientes de veintiuno y veinte años que tuvimos, que ya era retocar cicatrices del labio, desde un pacientito de tres años que estaba con una hendidura completa, que significa hasta el techo de la boca abierto. Ese se le hizo, se le pudo reconstruir en forma completa también. Entonces, eso hace la diferencia, ¿verdad? Hay pacientes que necesitan una hora de cirugía, otros que necesitan cinco. Entonces, con eso, por eso el número no dice todo, vamos a decirlo, dice el caso. Hubieron también defectos de tumores, de cáncer en el rostro, defectos que quedaron por muchos años sin cubrir, que pudieron hacer ahora, y se le va a seguir haciendo su seguimiento en el CENQER, que es el centro de quemados, ¿verdad?, del Ministerio de Salud que está en Asunción. Ellos estuvieron colaborando también el martes y el miércoles con las cirugías, y del programa Niematrinó Paraguay. Ellos van a también hacer el seguimiento de muchos de los pacientes que fueron operados aquí, y para otros estamos creando conexiones con los colegas locales, pidiendo la colaboración, y nos ayudamos entre todos para el bien de los pacientes. Doctor, ¿y las reconstrucciones con el solamiento espaciales, con distintas partes del cuerpo? Son diferentes partes del cuerpo. ¿De acuerdo a la patología? De acuerdo a la patología. Lo lindo de estas campañas que estamos haciendo la primera vez desde el 2018, que hicimos acá en María Exiliadora, después también tuvimos una en Concepción, y ahora otra vez acá, es con el equipo del CENQER, en Maturó Paraguay, y con ellos también están todas las secuelas por quemaduras, y también malformaciones de manos y de pies, significación de actividad. En esta campaña no tuvimos piebot en nuestra cirugía, pero si hubiese habido pacientes con piebot, también hubiésemos podido asistir en ese sentido, pero secuelas de quemaduras en las manos, en los brazos, en la cara, alopecias, que quedan a veces con quemaduras completas del cuero cabelludo, que se puede reconstruir completamente, o se pueden cerrar las heridas. Muchos tumores, tumores de piel pequeños y más grandes, que en la cara naturalmente, hacen que el paciente, si no se opera estéticamente bien, quedan muy estigmatizados, quedan con defectos y con cicatrices muy feas en la cara, y eso es lo que uno entonces en esta campaña, con el equipo que tenemos, podemos darle el mejor resultado estético a estos pacientes, por más que a veces los tumores sean muy grandes, y se pueden reconstruir el párpado inferior, a veces la oreja, el pabellón de la oreja, se puede ayudarle mucho, porque acá los tumores, ahora en la campaña, no son chicos, ellos no te vienen con un tique, vamos a decir así como yo suelo decir, sino que vienen con tumores demasiado grandes, y ahí la reconstrucción verdaderamente es muy muy compleja, entonces, sí, con el equipo que tenemos, se pudieron hacer también este tipo de cirugía. Doctor, ¿cómo se ve el paciente a este servicio? ¿Tiene algún punto? ¿Cuáles son las recomendaciones por cirugía? Ahí le paso la palabra tal vez al doctor Ramírez, el doctor Ramírez se formó en Alemania, con el profesor Exner, en la misma cátedra que yo me formé, entonces, digo nomás, con siete años de estudios, poco, que estuvo en Alemania, ahora hace dos años volvió, y está en clínica, innovando la microcirugía dentro del país, lo que digo nomás, que es un digno representante, ¿verdad?, de nuestro equipo, ahora que está presente en Paraguay, por eso nomás le paso a él, porque también los seguimientos de él, son importantes, porque él se queda acá, ¿verdad?, acompañar el, el, lo que nosotros empezamos a hacer acá. Para contestar la pregunta, no, la cirugía no tiene costo para los pacientes, los materiales, trajeron tanto los médicos, vinieron de Alemania, y los, materiales de, para hacer los vendajes de los pacientes, trajeron también los instrumentales, que se utilizaron acá, y también el CENQER, trajo sus materiales allá de Asunción, con la colaboración del Ministerio, también sus instrumentales, entonces, los pacientes no tuvieron que pagar ningún tipo de arancel, acá para que se realicen estas cirugías, esta semana. ¿Los costos, quiénes son los que aportan, por todos los gastos ya, sea de lo que en Alemania, hay una, manejé, o hay un costo previsto, ¿dónde vienen los costos? ¿Dónde están pagados? Bien, los costos, de sus pasajes, desde Alemania, hasta, hasta aquí, hasta llegar al hospital, se cubren ellos mismos, sus costos de pasaje, los demás gastos, se pudieron cubrir, también, compra de algunos insumos, con los que no se contaban aquí, para estas cirugías, corren por cuenta, de la entidad binacional, ya se unen está, con un aporte importante, de dinero, y también, la, las personas que vinieron del Senker, toda la hotelería, ellos vinieron 23 personas, imagínense la cantidad, más, todos los que están aquí, y los que ya viajaron, también, también estuvo el doctor Ojeda, que es un traumatólogo, especialista, en brazos y manos, que tú, le tocó una parte, muy importante, también, de la cirugía, entonces, nobleza, obliga, no olvidar, que no está, por suerte, me acordé, así que, es todo un equipo, pero para las personas, aquí, no tuvo, un solo guaraní, de costo, todos vinieron, se les atendió, en forma igualitaria, a todos, con la misma, con el mismo interés, por cada paciente, porque ellos, también están cuidando, su nombre, ellos no van a, viajar al exterior, de vuelta, y dejando aquí, un tendal de personas, sin atención, el doctor Pablo Ramírez, está, estuvo nueve años, viviendo en Alemania, y hace poquito, que está viviendo, recibiendo de nuevo, en el país, y muchos, muchos de los casos, él tiene que estar, dándole el seguimiento, más, los otros profesionales, también, de aquí, del hospital, de planta, más, algunos servicios, que se van a completar, a través del doctor Ojeda, un par de cirugías, que quedaron pendientes, que ya, el doctor Ojeda, se va a encargar, de direccionar, y llevarlo, él mismo a cirugía, a estos pacientes, que quedaron, que por algunas circunstancias, no pudieron ser atendidos aquí. Si fuera a cuantificarse, perdón, si fuera a cuantificarse, estas operaciones, ¿a cuánto, más o menos, hace este día? Y, 200 millones de guaraníes, no sé si puede alcanzar, 200 mil dólares, una cosa así, y el costo, el costo, realmente es demasiado importante. En una campaña anterior, por ejemplo, había un joven, que tuvo una dificultad, de quemadura, con electricidad, que prácticamente, no tenía, carne, en el brazo, y le pedían, 120 millones de guaraníes, por esa cirugía, y decía, este joven, no hubiera tenido, nunca, mi brazo, en condiciones, si no hubiera sido por ellos, o sea, hay cirugías, muy complejas, como decía el doctor, que tiene, después le voy a mostrar, imagen, de un joven, que vino con la mano, como con un gancho, Pablo, si me podés ayudar, el doctor, Es una lesión, que tuvo ya, en nacimiento, y se pudo corregir, para que el paciente, pueda volver a extender la mano, y ese tipo de cirugías, es difícil de magnificar, o cuantificar exactamente, a cuánto ascendería, pero, es una cantidad grande, y que la gente, pueda disfrutar, de ese tratamiento, aquí, en su comunidad, creo que es un gran logro, de acá, de todo lo que participaron, y colaboraron, en esta campaña. Esta cirugía, reconstructiva, desde el año 2018, se está haciendo, ¿no? En el país, desde el año 2001, nosotros comenzamos, en el año 2001, y, este, justamente, contestando un poquito, también, completando la respuesta, a la pregunta, de la señora, ellos son miembros, los cirujanos plásticos, en Alemania, de este equipo, son miembros, de una fundación, que se llama, Interplast, son cirujanos plásticos, que hacen cirugía, reconstructiva, en países del tercer mundo, se viaja, no solamente, a Sudamérica, sino también, a Asia, África, diferentes equipos, ¿verdad? Y, este, el jefe del servicio, donde él empezó a hacer, su especialidad, y después, también, el doctor Ramírez, vino por primera vez, con nosotros, en el año 2001, se enamoró, de nuestro país, y mantuvimos, esa, esa misión, durante, estos 22 años, estuvimos siempre, en el interior, estuvimos, por la colonia, Frislan, en el Chaco, en dos colonias, también, Coronel Oviedo, se llevó a hacer, este, dos campañas, en Asunción, en el hospital universitario, que Coronel Oviedo, se hizo, en la clínica, Belén, de la Fundación Visión, y también, en el hospital regional, de Coronel Oviedo, y, en María Auxiliadora, se hizo la primera campaña, en el 18, pero, en el Paraguay, empezamos, en el 2001. Quiero agregar, también, un poquito, algo ahí, que, hablamos justamente, con el doctor, que viene de Alemania, que ve la diferencia, en estos 20 años, como evolucionó, también, hay ya acá, una iniciativa, como las campañas, que hace el NEMATIRO, y él ve una colaboración, con colegas, aquí en Paraguay, que, por ahí, no pueden, no encuentran otros países, entonces, eso también, hay que destacar, acá, la organización, que se está llevando a cabo, no solamente afuera, sino que, en conjunto, fue este trabajo. Gracias.